¿Cómo se pinta un cuarto vacío? ¿Cómo se vuelve una noche hacia atrás? ¿Cómo se dice sin decir palabras? ¿Qué cuando te miro no sé cómo hablar? Dime, ¿cómo se pinta un dibujo en el cielo? ¿Cómo se pinta un dibujo en el mar? ¿Cómo sobrevive un otoño sin viento? ¿Cómo se cierra la arena sin mar? ¿Cómo se rompe montañas sin tiempo? Señora, ¿cómo te explico amor? Y abrázame, y apriétame, y bésame y hazme cariños y besos y desnúdame Y quiéreme, y quédate y regalas que lo vas a hacer en ti Y volar a ti otra vez ¿Cómo te explico amor? ¿Cómo sería si un día la luna se enamorara una noche del sol? ¿Qué pasaría si un día cualquiera caeran estrellas sobre una canción? Y una melodía se hiciera un universo Y sobre tu boca creciera una flor Y me regalaba sonrisas y sueños Y abrázame, y apriétame, y bésame y hazme cariños y besos y desnúdame Y quiéreme, y quédate y regalame el cielo para atardecer en ti Y volar a ti otra vez ¿Cómo te explico amor? Y abrázame, y apriétame, y bésame y hazme cariños y besos y desnúdame Para atardecer en ti Y volar a ti otra vez ¿Cómo te explico amor?